Buenos días, buenos días, ¿cómo están todos? Gracias por estar aquí con nosotros hoy, domingo 25 de agosto. Este evento lo teníamos programado hace dos semanas, pero comenzó el Back to School y ustedes saben, todo el mundo estaba corriendo. Hasta yo, que tengo una bebé de cinco años, estaba de corre-corre con la escuela. Pero gracias de todo corazón, de verdad, no se imaginan la alegría que nos dan de que hayan podido hacer un nuevo cambio en su horario y haber venido el día de hoy. Vamos a comenzar este evento. Es un evento que hacemos por lo general cada mes, cada mes y medio, donde ofrecemos información para comprar casas. Pueden ser casas nuevas o casas usadas. Estamos trabajando muy de cerca con Par Square Homes. Si ustedes se meten en las redes, se van a dar cuenta que hemos hecho ya varios eventos con ellos. ¿Por qué razón? Porque Par Square Homes es un builder local. El dueño vive aquí en Dr. Philips. Es una empresa que se encarga de darle más a las personas que viven en el área de Orlando, de Kissimmee, de Davenport. Esa es la gran razón. Bueno, yo sé que van a estar entrando personas constantemente. Todavía falta la mitad de los invitados. Así que disculpen que el espacio se nos hizo hoy pequeño. Contábamos que iban a llegar alrededor de 20 familias, pero ayer en la tarde, en la noche, otras personas nos llamaron y dijeron que iban a venir al evento. Gracias nuevamente por estar aquí. Yo soy Rodolfo Renwick de Welty Realty. Es una compañía que está en Kissimmee. Nosotros nos encargamos de ayudar a la comunidad. Damos clases gratuitas de cuál es el proceso para comprar una casa. Ustedes no tienen que comprar una casa a través de nosotros. Si ustedes quieren, nosotros les ayudamos y les damos todos los pasos que se necesitan para la compra de las propiedades. Simplemente nosotros hacemos esto como un regalo a la comunidad. Explicarle cuál es el proceso. Explicarle cuáles son las opciones que hay en el mercado. Y sobre todo en este momento en que yo creo que ustedes se han dado cuenta de que hay un boom de casas en todas partes. Usted se mete en Winter Garden y consigue casas. Se va para Kissimmee y consigue casas. Se viene para Davenport y no sé si están familiarizados con esta área. Pero este es el área que ofrece ahorita mejores opciones. Porque los precios todavía están bastante bajos en comparación con otras ubicaciones de la misma área. Davenport cuenta con excelentes escuelas, con excelentes lugares comerciales y con fácil acceso a la 4 a través de la 27. Y va desde el norte al sur prácticamente del oeste de Kissimmee. Quiero presentarles parte del equipo de Wealthy Reality. Ahí está Emibet que está grabándonos. Saludos Emibet. Tibaire. Y Elita. Que también nos están acompañando el día de hoy. Muchos de ustedes están trabajando con alguna de ellas. Así que están tomando el registro de cuáles son las personas que vinieron con ustedes. Para que ellas lo puedan saber. Vamos a comenzar esto de una manera en la que ustedes van a participar y me van a decir. ¿Cómo funciona el proceso de comprar una casa? ¿Todos los que están aquí están rentados o viven con un familiar? ¿O son dueños de casas? Tienen varias. Están rentados, ¿verdad? Están pagando renta actualmente. Ustedes sabían que cuando pagaban renta ustedes le estaban dando dinero al dueño de esa casa para que él pague la propiedad en la que ustedes viven y para que él le quede dinero. Ustedes saben que eso funciona de esa manera. Mira, si analizamos los números nos vamos a dar cuenta que cuando eso ocurre, ¿quién es el que está ganando más dinero? El dueño de la casa, ¿verdad? Porque él está recibiendo un dinero extra que le permite pagar al banco si es que la casa la compró con financiamiento y adicionalmente a él le queda dinero del producto de esa renta. Aproximadamente es el 7% anual. Si una casa cuesta 100 mil dólares, si una persona compra una casa en 100 mil dólares, a ese señor después que paga todo le quedan 7 mil dólares en su bolsillo. Cuando ustedes compran una casa, y esa es la razón por la cual ustedes están aquí, se van a dar cuenta que van a tener ahorros no solamente en ese diferencial que se llama CAP, sino en muchísimos valores que están implícitos en el pago de una hipoteca. Y ahora la primera pregunta, ya que todos están rentados, ¿cuál es la razón, las razones, porque pueden ser varias o una, por la cual ustedes no tienen una casa? Vamos a analizarlo así. ¿Quién levanta la mano? Aquí nadie está equivocado, todos tenemos la razón, cada quien tiene su propia vida y enfrenta las cosas de una manera diferente. ¿Cuál es una de las razones por las cuales alguien no tiene una casa propia en estos momentos? El crédito, ¿verdad? El crédito. Esto es un fantasma, el crédito. Crédito. El crédito es un grave problema. Todo el mundo dice, bueno, yo tengo el crédito malo o tengo un crédito excelente y yo tengo derecho a comprar una casa porque mi crédito está en 780. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Eso lo vamos a descubrir poco a poco. Otra que me dijo por acá fue, señora, el desconocimiento, ¿verdad? Des-co-no-ci-mi-mento. ¿Se ve allá atrás? Sí, más o menos, estamos cerquita. Desconocimiento. A ver, otra razón o razones. ¿Cuál será la razón, por ejemplo, por la cual usted no tiene su casa en estos momentos? Propias. En mi caso a nivel personal es por la situación, el estatus que tengo. Migratoria. Esto es una razón muy válida. Estatus migratorio. Ustedes son de, a veces adivino, ya va, si me gano un premio yo mismo, de Venezuela. Sí. Ah, gracias, 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 porque ella es elita. Más de 30 años de experiencia en real estate. Una mata de conocimiento. La abuelita. Pero sabe muchísimo. Ok, el estatus. Ay, se apagó esto. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Uno, dos, tres. Ok, otra razón. Otra razón por la cual, para ver, usted no tiene su casa con toda... Uy, ¿qué pasó? Elita, ¿qué hiciste? No, se fue. Está fallando. Aló, aló. Está fallando. Sí. Algo pasó. Yo creo que no se escucha. ¿Se escucha? Sí. Bueno, problemas técnicos, ¿no? Está pasando algo. Sí. Sí. Ustedes sé que hay mucha energía aquí en el ambiente. Ustedes están enérgicos y entonces están generando... No, no, no se escucha. Yo creo que se acabó la pila. Vamos a verlo así. ¿No? Se está funcionando. ¿Se escucha sin micrófono? Para no seguir saboteando la presentación... Ok, ustedes, disculpen, la razón por la cual no tienen una casa en estos momentos con las favorables condiciones de mercado que hay. Lo podría englobar dentro de la parte de desconocimiento, ¿no? Es cierto, el tiempo que uno tiene aquí, yo tengo un año y medio, voy para dos años ahorita, en noviembre, sí tengo estatus para... Para comprar. Para comprar. Pero, no funciona todo como funciona en Venezuela, en Venezuela tenemos créditos, tenemos propiedades. Aquí desconocemos la inicial que necesitábamos, el sistema, cómo maneja, el simple hecho de tener una tarjeta de crédito con un buen récord. Que ayuda a muchísimos, a mucha gente no lo manejamos. Que es diferente, ¿verdad? Aquí, sobre todo, todos son venezolanos, ¿no? Aquí hay de varias partes, ¿no? ¿Ustedes son México? No, Honduras. Honduras. Venezuela, ¿qué más hay acá? ¿Puerto Rico? Colombia. Colombia, ¿Puerto Rico? Sí. Ah, bueno, un canto de amistad, ¿se sabe esa canción? Estamos unidos. Sí, hay muchos venezolanos, porque esta ciudad, gracias a Dios, ha sido muy receptiva. Inicialmente llegaban a Miami y ahora se están viniendo hacia la Florida Central. ¿Quién sabe por qué? ¿Cuál es la razón? Una de las razones es que Miami también es más ciudad, es más caro. Y es mucho más caro. Exactamente, porque es más caro. Es más, que están sobreprecio. Y aquí vives, las casas son un poco más económicas y adicionalmente gozas de excelentísimas escuelas. Y ahorita de verdad que aquí no necesita ni hablar inglés, aquí todo es en español. Yo me he dado cuenta que de verdad que a cualquier lugar que tú vas hay alguien que habla español. Ha cambiado y eso ha sido un proceso en los últimos tres años. Hace seis años no era así. De pronto, lo que ocurrió en Puerto Rico, el huracán, trajo también bastantes personas que hablan español a esta área. A ver, ¿quién más por allá? ¿Usted que es de Honduras? ¿Qué tiempo tiene usted por aquí, mi hermano, señor Marco? ¿Dos años? ¿Dos años? ¿22 años? Uy, ya usted es mayor de edad, ya puede tomar. Ya puedo tomar. Ya puede tomar tequila. ¿22 años? ¿Y no ha comprado en 22 años una casa? Bueno, el problema es que nunca lo habíamos propuesto. Hasta como tres años para acá. Wow. ¿Y se arrepiente o está tranquilo con eso? No, no lo arrepiento. ¿Cómo lo siente? Porque para no, para aprender de su experiencia. Porque no, no, pues sí, no me importa, sí me importa. Hay gente que no lo tiene planificado. ¿Cómo se siente con ese? Ahora sí lo lamentamos. No lamenta. Tenemos hijos y todo. Sí. Pasar 22 años, ¿verdad? Y no haber comprado una casa, si sumamos todo lo que hemos gastado en renta, independientemente de que pensamos que vamos a estar aquí un corto tiempo, un largo tiempo, yo creo que después que pasan 20 años, dices, hubiese comprado la casa y estuviese, por lo menos paga. Ya tuviese un dinerito ahí guardado, ¿verdad? Cuando uno paga una renta después de 10 años, ya usted ha pagado la casa completamente en la que está rentado. Sí. Sáquenla cuenta para que ustedes vean con una tasa de la que está más o menos ahorita. Muy bien, 22 años. Y no ha comprado, ¿cuál es la razón que le puede dar a todos ellos para que más o menos aprendamos su experiencia, por la cual usted no ha comprado la casa? Como le dije, nunca lo habíamos propuesto. Una cosa de proponérselo. Cuando lo mudamos aquí a Orlando, nosotros vivíamos en Miami, Stewart, leí en Mississippi, pues no lo habíamos propuesto a establecerlo. O sea, usted no sabe si se iba a quedar en esta ciudad. Esa es una de las razones. Claro. Sí, porque muchos llegan, viven en Miami, después se van, que si para Texas, después no saben dónde van a comprar la casa. Sí, mucha migración. A mí me pasó, yo viví en Los Ángeles, viví en Nueva York, viví en Miami y en Las Vegas. Y sí, uno al principio no sabe dónde uno, como que dónde uno encaja, ¿no? Y les soy sincero, cuando llegué aquí, yo pensé que estaban a Carigua para los venezolanos. Yo lo que había era pura vaca. Yo decía, ¿qué es esto? Dios mío, yo no puedo vivir aquí, Dios mío. Vaca, vaca, vaca y monte. No, yo toda mi vida la viví en Caracas, que es una ciudad capital para los que no la conocen. Y cuando llegué aquí, inicialmente, les digo con todo el corazón, sentí mucho rechazo. Llegué aquí Simi y después de un año dije, esta es la mejor ciudad de los Estados Unidos para vivir. Tiene las mejores condiciones para las familias. Los precios no son elevados. El nivel de vida es bueno. Usted puede trabajar, ir a su casa, comer, disfrutar de la familia. Aquí se disfruta más y más calidad de vida. Y bueno, yo tengo una bebé de 5 años, que amo mucho, pienso en su educación, que es lo único que le puede dar un padre a un hijo. Y las escuelas aquí son formidables y son gratuitas. Entonces, son muchas ventajas que engloba todo esto. A ver, ¿qué me falta por aquí? ¿Quién me ha preguntado? Usted, mi amigo, sí, Williams. ¿Cuál es la razón? El estatus migratorio, usted cuadra aquí. La inicial. La inicial es un problema. Esto después lo vamos a explicar un poquitico, ¿ok? Yo voy a tratar de llevar esto después a otro nivel. Vamos a pasar por cada uno de esos puntos. La inicial. ¿Más nada? Y también la parte del conocimiento. El desconocimiento. El mercado. El poder negociar, cómo comprar, cómo hacerlo. Cómo hacerlo. Por allá, aquí me falta preguntarle a ustedes. Buenas, ¿cómo están? ¿Ustedes los invitaron? Sí, somos el ITA. ¿El ITA? Ah, ok. Esta es la reunión de Herbalife que tenemos prometida el día de hoy, domingo. La razón. Ah, usted tiene su casa. Pero la idea era comprar otra. ¿Quieren comprar otra? Eso me llama mucho la atención. Este punto es bien importante. Ellos tienen ya su casa y están pensando en comprar otra. Ahora, ya por ahí uno analiza que mal no les ha ido, ¿verdad? Como que hicieron algo y, oye, como que eso me funcionó. Porque en el principio, cuando uno conoce algo, dice, ¿será que me va a ir bien? ¿Me va a ir mal? Pero a ustedes les fue bien. ¿Y por qué quieren comprar una segunda casa? Luego, como negocio. Segunda inversión. Como negocio. ¿Y hay algo que haya detonado esa necesidad, ese deseo de comprar una casa? ¿Hay algo que ha pasado en la economía que les dijo a ustedes, wow, ¿por qué no compramos otra segunda casa? Para ver si se lo explicamos a ellos. Yo sé cuál es la razón, pero es para que ustedes se las digan. Bueno, yo creo que como negocio y, bueno, los hijos. ¿Para los hijos? Para los hijos también. Ok, muy bien. Muy bien. Dejar la herencia, dejarle a los hijos algo, ¿verdad? Vamos a dejar eso por aquí. Después yo les voy a decir otra cosita, ¿ok? Para ver, ¿qué me falta de ustedes? Disculpe, buenas, ¿cómo están? Ajá. Igual. ¿Alguna razón que puedan aportar diferente? Sí, mirá, el compañero, a lo mejor en un país que lamentablemente va en caos y estamos ahorita funcionando un nuevo sistema, ¿no? Conociendo, pues, cómo funciona esto. Sí, porque al principio puede ser un poco abrumador. Uno no sabe cómo funcionan aquí los temas del crédito, las compras, las facilidades, si hay, si no, es si alguien se está aprovechando de mí, ¿verdad? Los riesgos. Al estar tú migratorio, al comprar una propiedad, si las tienes, cuáles son las ventanas de ventana. Hemos llegado casi que a siete puntos y no me han dicho uno que es básico y los que han ido a otros eventos saben cuál es, porque hay una razón y después les explico por qué. ¿Quién más me falta por preguntarle? Ustedes, disculpen, están parados, disculpen que no hay más asientos, se pueden sentar en el granito. ¿Cuál es la razón por la cual no han comprado una casa con las favorables condiciones de mercado que tenemos actualmente? ¿Cuáles creen ustedes en su caso o que han visto en otras personas? Muchas veces yo, yo, por el miedo. Bingo. Mire, amigo, venga acá, usted se ganó un premio. Se ganó la navajita que sirve para todo, hasta para matar el miedo, de vuelta y realte. No, créanme, ¿verdad? Es el enemigo, Wally, para que maten el miedo. Es una navajita que usted agarra, mire, él mató el miedo. Y los que han estado en otros eventos se van a dar cuenta que todo lo demás son excusas. Cuento chino, como se dice en Venezuela, no sé si en otros países se utiliza la misma expresión. Todo es miedo. Miedo a que si después no tengo cómo pagarla. Miedo a que si, no sé, sube la tasa de interés y la tasa de interés fija por 30 años. No sé en qué momento va a subir, pero hay gente que tiene miedo a eso. Miedo a que la casa se caiga. Miedo a que la casa se le dañe la pintura. Miedo a que tengo que pagar los taxes. Miedo, 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 miedo. Nosotros los seres humanos no somos racionales. Créanme que no somos racionales. Nosotros para nada somos uno más uno es dos. Somos seres completamente emocionales. Nos relacionamos, me cae bien, me cae mal, me miró feo, me miró bonito, no sé, lo hago, no lo hago. Así somos los seres humanos. Y aunque uno trate de taparlo a través de estudios, a través de la razón, esta parte emocional, sobre todo en el tema de una casa, porque lo vengo estudiando desde hace tiempo. No vayan a pensar que es algo que me salió de la manga. Esto es algo que yo vengo viendo con todos los clientes. La razón por la cual no compran una casa y después se arrepienten es por miedo. Miedo a que no sé qué va a pasar mañana, miedo si pierdo el trabajo, miedo, miedo y miedo. Y después que pasa el tiempo y no ha pasado nada, porque más miedo le tenemos al miedo de lo que nos pueda pasar que realmente de lo que pasa. Cuando pasa el tiempo, se dan cuenta de que botaron el dinero, pasaron. Quiero tomar su ejemplo como para que aprendamos todos de eso. Pasaron 20 años, más de 20 años y no compré mi casa. Cuando la pude haber comprado y ahora sí la puedo comprar. Esta es la razón principal y esta es la verdad, la que he encontrado en todos los seminarios que se repite constantemente. Hoy llegaron prácticamente directos. Usted como que está viendo mi canal de YouTube, por favor, no venga. Pero esa es la razón. Algo más que hay que aportar, si es tan amable. ¿Le gustó la navajita? Ahí está el teléfono, 407-624-8019. Pero para que mate el miedo. ¿Alguien quiere aportar algo más, algo diferente a alguien que no le haya preguntado? Hola, ¿cómo está la señora Zuli? ¿Cómo está, señora Zuli? Cliente de Welty Realty. ¿Cómo está? ¿Las niñas vinieron? Sí, estoy aquí. Ah, bueno. ¿Te va a comprar ya su casa? Porque ella está rentada, pero ella vino planificada con su esposo. Sí, apenas tengo un año. Un año rentada. Rentó con nosotros. Y me dijo, cuando yo esté lista, voy a comprar la casa. Y si ha estado, mire, lo que es la fe y las ganas. Tiene un año educándose, viendo cómo se compra una casa, para que cuando tenga sus dos años de taxes, pueda entonces comprar la casa. Vamos a pasar rápidamente por los puntos y vamos a como que a matar el miedo con la navajita. Saca ahí el cuchillo y la navajita para matarlo. El crédito. ¿Qué pasa con el crédito? El crédito nos puede trabar la compra de una casa. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Porque nos piden un valor mínimo, un valor de 580 en adelante para préstamos FHA y para convencional, más de 620 en adelante. Y para uno que es mágico, que tenemos una imagen estable que se llama USDA, se pide 640. 640. 640. O sea, va subiendo. A medida, pues, de que nos dan mejores condiciones, el crédito, el nivel de crédito que tenemos que tener, los punticos que vamos acumulando, tienen que ser más elevados. Pero lo mínimo que necesitamos son 580, si mal no estoy, que Wally es el experto en todo esto, para un préstamo FHA, que en pocas palabras es un préstamo protegido. Vamos a verlo así por el gobierno a través de un insurance que se paga, un seguro que se paga, que es el PMI. Este es el más básico de todos y comienza en 3.5% de down payment, de inicial. Este es el básico, el que utilizan comúnmente las personas, las familias que quieren comprar una casa. Sí necesitamos subirlo a 580, así que cuide su crédito. Si debe tarjetas de crédito y no las ha pagado y debe una cuenta por aquí y una cuenta por allá, eso le va a perjudicar su crédito. Esto hay que cuidarlo en los Estados Unidos. Los que estamos en este país, que no tenemos eso en nuestros países, esto es algo muy importante. Aunque no es el único valor, porque mucha gente te dice, yo tengo 800 en el crédito, pero no tiene income. ¿Podrá comprar una casa? No. Tendrá 1000 en el crédito, pero si usted no tiene income, no puede comprar una casa porque necesita. Son varias variables que componen esta ecuación. Desconocimiento. Claro que sí. ¿Cómo no vamos a tener desconocimiento? Nosotros no somos de este país. Muchos somos personas que hemos llegado de otros países. Tenemos poco tiempo acá y no sabemos realmente cómo funciona el proceso de compra de una casa. Entonces, la única forma de matar esto con la navajita de Welty Reality es viniendo a los seminarios, buscando buena información. No se metan en Google. Comprar casa porque allá hay mucha gente que en Internet recibe cualquier información. Y en algunas personas que colocan información en Google, no es información de primera calidad, sino es información basada en cosas locas que la gente tiene. Porque hay gente loca en el mundo. Tienen que tener cuidado. Entonces, no dicen información real. Entonces, los seminarios, hablar con los builders, con las personas que estamos capacitadas para eso, es lo mejor. El estatus migratorio. Sí, el estatus migratorio afecta. Sin embargo, para los venezolanos o personas que están con asilo, que todavía no tienen la residencia, ustedes pueden comprar una casa, así no tengan la ciudadanía, así no tengan la residencia. Simplemente con el permiso de trabajo y que hayan hecho taxes, por al menos por dos años continuos, de tu manera cual iba a hablar de eso un poco más, ustedes pueden comprar su casa. No necesitan ser ni residentes ni ciudadanos de los Estados Unidos. Para los préstamos USDA, que son 0% de down payment, o sea, usted aquí no coloca nada, usted viene como que a pagar una renta, ahí sí necesita ser residente y ciudadano. Porque son muy ventajosos. Eso los da el Estado. Este es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que los da, porque son tierras que hasta hace poquito tiempo estaban utilizadas para temas de agricultura. Están en la transición, convirtiéndose en comunidades, en casas, pero todavía están zonificadas por el gobierno como tierras de agricultura. Por esa razón es que el down payment es cero. Pero ya las vacas las han ido sacando, créanme. Quedan las culebras, pero no las vacas. No, es cierto, hasta hace poquito tiempo usted ve aquí maticas de naranja, maticas de limón y vaca. Ya eso ha ido moviéndose. Entonces mucha gente dice, daven, pero es que daven, por Dios mío, ahí no hay nada. Claro, hace seis años, sí, yo entiendo que había más vaquitas, pero ya las vaquitas las han ido sacando. Y si ustedes ven vaquitas en un terreno donde hay mucho movimiento, es por un tema de taxes, para pagar menos taxes. No vayan a pensar que están en Acarigua, no, 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 para nada. Es simplemente que el dueño de esa tierra deja las vaquitas ahí para que cuando le toque pagar los property taxes sean más bajos. ¿Cierto, señor Wally? Eso es así. Él es el dueño de la comunidad, con él es el que tenemos que hablar para que nos bajen los precios. Muy bien, estatus migratorio. Inicial, bueno, ya lo expliqué un poco. USDA, 0% de down payment, tienen que ser, tienen el estatus de residentes o de ciudadanos de los Estados Unidos. No podemos con el tema de asilo, no lo permiten, pero eso cambia, eso es dinámico. Eso no todo el tiempo es igual. Eso lo cambia el estado dependiendo, pues, de lo que ellos creen y lo que ellos quieran hacer. La inicial mínima que necesita cualquier persona para comprar una casa que viva aquí en la Florida, porque tienen que vivir aquí en la Florida, eso es bien importante, para un préstamo FHA, es 3.5%. Si una casita vale 200 mil dólares, ¿cuánto es el 3.5%? A ver, un matemático que se quiera ganar un premio, levante la mano rápido, uno, tres, siete mil. Mire, usted se ganó para que siga sumando. Se ganó el bolígrafo azul de Welty Reality que viene con un estuchito para que lo guarde ahí y no se le raye. Le digo, vale, siete mil, ¿cuánto fue que dijo? ¿Por 200 mil? Siete mil, ah, no, esa que había hecho 3.500. Así es, para 200 mil necesita 7 mil dólares, para 100 mil, 3.500, ¿ok? Si hace un préstamo que se llama convencional, que no hemos hablado de este, este es un préstamo completamente diferente al FHA. El FHA te permite que tú tengas más endeudamiento, o sea, que tú debas más platica en la tarjeta de crédito, que tú debas más carritos, que tú te debas más cositas. Eso se llama el Depth to Income Ratio. En el convencional es un poquito más estricto, te aprietan. La inicial comienza en 5%. Usted puede dar de 5% en adelante. Una vez que usted pasa el umbral del 20% con sus pagos mensuales, cuando usted paga la casa mensualmente, una parte va para el dinero que usted solicitó y otra partecita va para los intereses que le cobran, porque le están prestando un interés. Cuando usted pasa el umbral del 20% en un préstamo convencional, a usted le quitan algo que es bien fastidioso, que es el seguro al préstamo. ¿Se acuerdan que en el FHA yo les comenté que había un seguro al préstamo, que era un préstamo protegido? Bueno, en el convencional, la gente puede decir, bueno, yo prefiero hacer un convencional. En vez de dar el 3.5%, doy el 5%, yo no debo tanto dinero, mi Depth to Income Ratio es bajo, y mi Score Credit, tu Score Credit para el convencional tiene que estar un poquito más elevado, tiene que estar en 6.20 en adelante. Pero cuando pasas el 20%, después de una cierta cantidad de años, ya a ti te quitan parte del pago. Vamos a suponer que te quitan 200 dólares mensuales, dependiendo de la casa que compres. ¿Qué es el préstamo? Es el seguro al préstamo. Como cuando rentamos un carro. Cuando rentamos un carro, pagamos un seguro por ese vehículo, ¿verdad? Igualmente pasa con los préstamos. Tenemos un seguro que pagamos por ese dinero que nos están prestando. ¿Ok? Inicial listo. Proponerse. Dígame. Sí, claro, si lo abonas. Llegas al 20%. Muy bueno ese punto. Diga, ya va, para terminar este punto. Sí, si usted se juega el loto y se ganó 3 millones de dólares, y usted va al día siguiente que quiere pagar la casa, usted la paga y nadie lo va a castigar. ¿Ok? Si usted vendió su casa en Venezuela, que le dieron 50 mil dólares por una mansión que tenía en la lagunita, entonces usted agarra, sí, porque eso es lo que valen ahorita, entonces usted agarra y se trae los 50 mil dólares para acá y se los abona la casa. Porque se permite sin castigo, al menos que hayan cambiado las condiciones, señor Wally. No han cambiado. Ajá, Elita iba a decir algo. La ayuda que dan los condados. Bueno, los condados dan ayuda. Yo aquí no me quiero meter mucho porque esto es un arma de doble filo. Los condados, por ejemplo, este condado tiene ayudas. En algunos casos son 15 mil, 7 mil, 500. Todo eso depende. Para poder optar esas ayudas, yo quiero ser sincero, yo he vendido más de 100 casas y yo nada más he visto un solo cliente que le han dado la ayuda. Por eso es que yo no las, no trato como que no de dar mucha fe en eso. Sí existen, pero ustedes tienen que a través del banco, a través del lender, buscar la manera a ver si los, les dan esa ayuda porque depende de temas de ingresos, temas socioeconómicos y muchas veces los condados se quedan cortos en el dinero para esas ayudas. No están siempre, están en algunos momentos, pero sí hay ayudas. De todas maneras, cuando ustedes quieran comprar la casa, si quieren trabajar con nosotros, nosotros lo vamos a canalizar para ver si a través del condado les podemos conseguir esa ayuda. Una pregunta, ¿y en eso el estatus migratorio no? También, ahí está el problema, ¿ves? Es que el estatus migratorio, hasta que usted no es residente o ciudadano, tiene sus bemoles, no es un tema de discriminación, sino que son como para darle prioridad a otras personas. Pero eso puede cambiar, eso puede cambiar. Usted va a ver algunos casos, por ejemplo, no estoy diciendo ayudas del gobierno, pero usted puede ver un lender que dice, yo te cubro la inicial a través de otro préstamo paralelo. Vamos a verlo así. Además, el de la casa le prestan para el 3.5%. Claro, es un préstamo, es una tasa de interés diferente, hay otros valorcitos ahí, que es dependiendo el caso. ¿Le va a salir más costoso? Por supuesto. Nada es gratis. Quiero que fijen eso. Mientras menos ayudas busquen, mientras más ustedes sean de sus ahorros, ustedes puedan reunir el 3.5%, van a ser más sólidos en la compra de una casa. Ese dinero lo pueden recibir por parte de un familiar, de un amigo, se lo ganaron, el 3.5%. Es obligatorio que ustedes lo tengan. Es el único dinero que ustedes necesitan. Porque hay otro dinero para la compra de una casa, y después vamos a andar en eso con Wall-E, que viene de los gastos de cierre, que se los puede dar el builder. Wall-E tiene esa información, con este builder vamos a tener bastante dinero, 10.000 dólares de ayuda. Eso sí puede venir por cualquier otra fuente. No de su bolsillo, no del ahorro de ustedes. Bueno, una casa de segunda inversión, maravilloso, permítanme aplaudirlo, porque de verdad que una casa de segunda inversión... No, les explico por qué merece un aplauso realmente. La gente que está comprando una casa de segunda inversión, sin darse cuenta, se está apoyando en algo que está ocurriendo en la economía de los Estados Unidos actualmente. Y es la baja que hay en qué. A ver, quien la pegue y se gana. Ya, ya, déjame buscar el premio. El micrófono que está mal o no. Vamos a regalar otro bolígrafo que viene también en su estuchito de cuero de Japón. A ver, ¿cuál es la razón por la cual gente que tiene una casa está comprando una segunda casa? ¿Qué es lo que ha bajado? Interesas. Tome, compadre. No me interesa. Para que calcule usted sus números. Los intereses, los intereses, señores. El interés para este momento del año, las proyecciones hace un año, hace año y medio, eran de cuánto? A ver, ¿quién tiene idea? ¿Cuánto es el interés actualmente para comprar una casa de FHA? Para una persona que tiene todo bueno. Tres. Tres.